Hola hola, el día de hoy aprenderemos a dibujar un conejo de pascua lo primero que haremos es un boceto que yo le recomiendo hacer en lápiz por si nos equivocamos poder corregir empezaremos haciendo la estructura básica que para este caso es simplemente un círculo luego haremos una línea que divida nuestro dibujo por la mitad abajo haremos un círculo más pequeño y terminaríamos haciendo dos círculos a los lados del círculo pequeño más o menos algo así una vez hayamos hecho esto ya podremos empezar a dibujar empezaremos haciendo la forma de los pies usando estos círculos vamos a sacar una curva hacia abajo así por acá igual de esta manera algo así vamos a hacer aquí por dentro la forma de la huella que es un óvalo y tres círculos por acá igual la misma figurita ya tendríamos los pies vamos a hacer acá por dentro la forma como del pecho que es de otro color entonces podemos hacer acá un arco y por aquí vamos a hacer las manos las manos son simplemente como dos U's algo así podemos hacer unas linecitas para dividir la parte de los dedos ya tendríamos el cuerpo listo vamos a hacer ahora la cabeza entonces por aquí arriba vamos a hacer una parte del cabello que simplemente vamos a hacerle así como como una espiral por aquí abajo vamos a hacer la nariz de esta manera bajamos acá la linecita por el centro y luego aquí hacemos la boca vamos a hacer los ojos los tiene cerrados está muy contento y le podemos hacer unos bigotes así de tal manera que solo nos hacen falta las orejas vamos a sacar por acá una curva larga así y por dentro otra curva algo así y para la otra oreja vamos a hacer primero un óvalo que esté así abajo así y luego vamos a sacar dos líneas que se junten con la cabeza y por acá vamos a hacer otras líneas para que parezcan la parte interna de esta oreja que está doblada y listo una vez entonces hemos terminado nuestro boceto ya podemos tomar un marcador para empezar a hacer todos los detalles que se junten Gracias por ver el video. Y listo, una vez hemos terminado de usar el marcador, podríamos borrar las líneas guías que hicimos con el lápiz para tener nuestro conejito de pascua de una forma muy fácil y rápida. Gracias por ver el video.